Inspector de Estrenamiento Ambiental y personal de la Municipalidad realizan distintos operativos de verificación de protocolos de bioseguridad en la Plaza Municipal. Pues el día de hoy, conjuntamente con Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito, Juzgado de Asuntos de Tránsito y la Policía Nacional Civil, se desarrollan controles para verificar el cumplimiento de protocolos establecidos por COVID-19. Pues uno de los incumplimientos es la aglomeración de personas que se ha tenido constantemente, sin embargo, se están determinando acciones inmediatas para poder evitar eso, más que todo en los periodos de Navidad. ¿Cuáles son estas acciones? Evitar que existan estas aglomeraciones, que las ventas de alimentos sean únicamente para llevar y así evitar contagio en estos mismos lugares. ¿Cuán importante es continuar con los protocolos de bioseguridad, ya que hasta el momento han disminuido los casos y esperemos que continúe así para el fin de año? Pues se sigue impulsando a toda la población a cumplir con las medidas y protocolos establecidos por COVID-19. Realmente hay nuevas variantes, hay que seguirse cuidando cada uno en los hogares, y se les insta a que no se aglomeren, a que eviten esa relación de grupos en donde puedan sufrir algún contagio. Se están tomando acciones directamente por parte del juzgado municipal. Pues efectivamente se ha estado verificando y se ha cumplido con estas normativas. Municipalidad, PNC y en este caso el Centro de Salud. Jason Gaspar, Inspector de Ensenamiento Ambiental del Centro de Salud de Totónica Pampa.